mis amigos les hablo Juan Villarreal y con todos mis cachorros, los invito, los invito, miren, miren, todo el tiempo, miren, lo estén viendo, los videos del bicho, si es que, ahí se los recomiendo Hola amigos de YouTube y de Facebook, que tal, si te como les cua 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 Pues en esta ocasión, vamos a hacer un video ahí medio especial, pues no tiene mucho especial, verdad, pero también si le podemos ir Vamos a empezar, Chaluchita Para todos aquellos que están pidiendo adornos, más adornos, y para los que están pidiendo ejercicios Esto les sirve como las dos cosas al mismo tiempo, ok, aunque la verdad, pues no hay mejor ejercicio que las escalas, compas Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, jueguen con ellas Pueden como quieran Si no tienen que hacerlas en secuencia, si no quieren, secuencia quiere decir uno tras de otro Luego para atrás Entre más velocidad tengas mejor Ok, en esta ocasión vamos a ver Tres, maybe cuatro adornos para Esto es un acordeón de Fa Vamos a hacer cuatro adornos para el acordeón de Fa Y otros cuatro, acordeón de Fa, tono de Fa Y otros cuatro en el acordeón de Fa Tono de Si bemol Que son los más pedidos Además, pues no, este video se va a hacer bien largo Para todos aquellos que no les gusta Que uno les explique, que nomás quieren que uno llegue y al chocolate Y que compa, que habla mucho, que sabe que Pues, denle gas Porque este se va a tardar, ok Eso sí, les aseguro que estos adornos suelen muy bien Y ya van a impresionar más Porque ya están un poquito más subidos de complicidad O sea, un poquito más difíciles, ok Complejidad, o algo así Vean, como se diga Anyway Acordeón de Fa Ponlo de Si bemol Vamos a ver los primeros adornos Como les digo También sirven como ejercicios Ok Vamos a ver el primero Empezamos aquí A ver Ok Hay un errorcito, pero este no se agita No te lo vamos a explicar bien Ok Empezamos Este Por eso les digo que se aprendan bien las escalas Les va a ayudar mucho las escalas, ok Empezamos aquí Ok Dos pisadas hacia afuera y una hacia adentro Y luego otra vez para afuera, ok Dos hacia afuera Una hacia adentro Y otra hacia afuera Solamente va a hacer una pisada hacia adentro Entonces Ok Dentro Fuera Ok Dentro Fuera Y después de ahí vamos a alzar la escalas en terceras hacia atrás Desde aquí Ok Ok Una vez más Dos hacia afuera Uno hacia adentro Otra vez hacia afuera Ahí mismo Dentro Fuera Y luego Ok Hasta ahí se oiría Se escucharía bien Se oiría bien el adornito Pero vamos a ponerle un poquito más Ok Ok Vamos a hacer esto hacia adentro Ok Hacia adentro Hacia adentro Última vez hacia adentro Última vez hacia adentro Una vez más Ahí queda el primer adorno El segundo va a ser muy muy parecido Lo único que va a hacer Vamos a agregar dos notas más Fíjense El primero fue así No, perdón, este es el nuevo Vamos a hacerlo así Y luego este es el... Ok, una vez más Ok, este es el que ya vimos Ahora vamos a hacer El que hace una pequeña variación Ahí va Ok, la única variación fue aquí Ok, fíjense Aquí empezamos igual Dos hacia adentro Unas... Perdón Dos hacia afuera Una hacia adentro Y otras ahí mismo hacia afuera Eso ya lo habíamos visto ¿Verdad? Y luego la otra empezamos desde aquí La otra Esto vamos a empezar otra vez Desde acá, fíjense Casi todo igual Nomás empezamos desde acá Perdón La primera vez empezamos desde aquí La segunda empezamos desde acá Perdón Ok, es la única diferencia En vez de empezar desde aquí Vamos a empezar desde acá Perdón Es la única diferencia Pero se alcanza a notar Ok, entonces Última vez Esa última parte Si le quieren variar un poco También pueden hacer esto Donde quiera que vea La cuerda de ti Ok Entonces ese adornito Ahí quedó el primero Ahora vamos a ver otro En acordeón de fa Si bemol igual Ok Ok, aquí si se dan cuenta Solamente esta parte Es la diferencia Del primero que vimos El primero que vimos Hace esto también Ok, entonces Ok, ahí está la diferencia Fue lo único Y ya desde aquí Ya lo habíamos visto Y ahí si quieren Pueden hacer esto Se usa mucho Es muy usual Muy usable Ok Entonces se puede hacer esto Para hacerle su variación A este también Hacemos lo mismo Que hicimos en el primero ¿Verdad? El primero lo pasamos Desde aquí El segundo lo pasamos Desde acá Ok Ese es uno Y el otro es Son muy parecidos Pero siempre si se alcanza A notar la diferencia Ok Ahí estuvieron Los dos adornos Para Acordeón de Fa En el tono de Si bemol Ahí estuvieron los de Si bemol Ok Son tres O cuatro Nomás como les digo Nomás hubo una pequeña variación Ahora para el acordeón de Fa En el tono de Fa Adorno de primera Ok Los que vimos ahorita De Si bemol Son adornos de primera Ahora vamos a ver otra vez Adornos de primera Pero de Fa Acordeón de Fa Primera de Fa Adornos Es la misma Va a ser el mismo adorno Pero en diferente escala Ok Entonces empezamos Por ejemplo aquí Ahí está El mismo adorno Pero en diferente escala Ok Empezamos aquí Dos para afuera Uno para adentro Y otro para afuera Ok Hasta ahí Solamente una pizada Hacia adentro Hacia afuera Perdón Hacia afuera Hasta adentro Fuera Fuera Dentro Fuera Y ya todo lo más afuera Y luego Desde aquí Podemos empezar La escala Hacia atrás También Es la misma Es la Es la sola escala Y aquí Hacia adentro Es ahí La importancia De las escalas Compritas Apréndanselas Y traten de agarrar La mayor velocidad Posible Y estos adornitos Van a ser Un dulcecito Para ustedes Salud Chau chita Aquí pues En realidad Este mismo adorno Lo más transportado A Fa Ok Ya vimos El primero Que fue así Ahora vamos a ver El segundo Que es muy parecido No más va a cambiar Un poquito Si se fijaron El otro El primer El primer adorno Empieza desde aquí El segundo El segundo Empieza desde acá Desde acá Y hacia adentro Ok Para los que me piden Ejemplos De estas canciones Ustedes también Busquen Busquen Estos adornos Le puede quedar A cualquier canción Que esté en Fa Verdad Los adornos Que estamos viendo Ahorita Perdón Se la pueden poner A cualquier canción Adornos de primera En cualquier canción Siempre y cuando Le quede Verdad Vamos a ver Un ejemplo En la de En Si Bemol Acabamos de ver Dice Por ejemplo Se me amanece Otra vez No sé Que me está pasando Entre la perilla y el perilla Hasta la noche Y como va un poquito Y como va un poquito Rapidita Pueden tocarla Rápida O lenta Como la ocupen Ahí Perdón Esos que ando volando Y ahí se la lleva Ese es un ejemplo Esta canción se llama Entre Perico y Perico Otro ejemplo Podría ser Corazoncito Tirano A donde quiera que voy Me acuerdo de ti A donde quiera que voy Estoy mirando Y me arruiné Se me Arararararararararararararararararararararara Ahí está Esos son los ejemplos Pero ustedes Busquen la canción que les quede ¿Verdad? Por ejemplo Otra La cual sería Es que hay millones El primer adorno ya lo vimos aquí Y el otro es parecido también Ahora el tercer adorno va a ser así Un arpegio sobre segunda de Fa Que es Do Ahí está La segunda parte es igualita Que el primer adorno que vimos No le da la mala escala Desde aquí hacia atrás Ok Una vez más Ok Y ya A los dos adornos Al primero que vimos Si a este Si quieren agregarle Todavía un poquito más Pueden hacer esto Que es Una apoyatura Desde este botón A estos dos Ok Ahí pueden hacer Esa apoyatura Así Por si lo quisieran hacer Aquí pueden follarle también Ok Presionando el acorde Hacia afuera Hacia adentro Sin soltar los botones Hacia afuera Soltamos Y luego tocamos el acorde otra vez Dentro Fuera Dentro Fuera Y soltamos Y de voladita le presionamos otra vez el acorde Se ve bonito Todo eso son ejercicios Para que se empiecen a oír las canciones un poco más suaves Entonces Nos quedamos en este Pues la variación va a ser la misma que en los otros adornos Va a ser así Nada más empezamos desde acá En vez de empezar desde aquí Empezamos desde acá Ok Entonces Un pollo bonito Y todo vaya Si le hacen ahí Pues todavía mejor Pero para Para dominar estos adornos Necesitan darle duro a las escalas Denle duro a las escalas Y el último El mismo adorno Pero con otra variación Podría ser así ¿Qué fue? Que la segunda parte la hicimos con un solo dedo Ok O esta parte también Esa parte va así Acabando aquí de voladita Es que a la sencilla se atreve no más Ok Última vez Última vez Es muy poca la diferencia Que les guste más Ahí va con un solo dedo La pura escala en sencillas Ok Hacia atrás Bueno ahí quedó Dejen sus comentarios Háganle like al video Y hasta la bye bye Y ya lo chuta Si lo quieren para un acordeón de sol Me avisan Bye Y ya lo chuta Bye 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 Bye